Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a esta transmisión especial a través de las pantallas de TVN, de todas nuestras plataformas en las que les vamos a estar llevando a ustedes hasta sus casas toda la información, los datos útiles, todo lo necesario para poder participar en estas dos jornadas históricas de votación. Valentina Reyes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Patricia Venegas? Muy buenos días, buenos días a todos en sus casas. Como decía Patricia, comenzamos un fin de semana de elecciones inédito, dos días debido a la pandemia y además es histórico producto de lo que vamos a elegir los chilenos, las chilenas. Tenemos ya nuestros equipos desplegados en diferentes puntos y les comentamos lo que va a pasar hoy a las 8 de la mañana. Se abren las mesas para esta elección histórica donde se escogerán a alcaldes, concejales y por primera vez a gobernadores regionales y a los 155 convencionales constituyentes responsables de redactar la nueva constitución. Claro, es muy relevante porque son cargos que se escogen por primera vez, una situación absolutamente histórica, por primera vez vamos a poder votar por aquellas personas que redacten una nueva constitución. También vamos a escoger por primera vez a la máxima autoridad regional, a los gobernadores y las máximas autoridades comunales, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, a los alcaldes y a los concejales. Cada votante va a recibir cuatro papeletas donde debe marcar solo una preferencia en cada una, solo una porque algunas personas decían por este tema paritario tendré que votar en los constituyentes por un hombre y por una mujer. No, solamente por una de esas opciones, de lo contrario el voto puede quedar objetado. Exacto, no es necesario portar un permiso para el sufragio, solo se debe portar su cédula de identidad, lápiz, pasta azul, alcohol, gel y mascarilla. Sí, de hecho desde el servicio electoral hicieron un llamado a votar con confianza porque se han tomado todos los resguardos sanitarios en los locales de votación, porque de hecho por primera vez va a pasar la urna ahí una noche resguardada para poder continuar con el proceso el día de mañana. El poder de tu voto, Mega Elección 2021, en Chile que sueñas. Tanto se luchó por esto, tanto se discutió por esto, tanto se soñó por esto y hoy llega el día, ese día que tú esperaste, ese día por el cual tú luchaste, ese día por el cual tú saliste a las calles a gritar, ese día por el cual pensaste que alguna vez llegaría para tener un Chile nuevo, ese Chile que tú sueñas, ese Chile con justicia, con mejor salud, con mejor educación, ese Chile donde las pensiones tengan que ser decentes, ese Chile donde nos respetemos, ese Chile donde todos seamos hermanos y unidos, ese Chile que tú sueñas a partir de hoy se empieza a construir, a partir de hoy tú eres protagonista, tú vas a elegir a las personas que van a escribir esta constitución. Es un hecho histórico y hoy te vamos a agarrar del brazo, te vamos a abrazar y te vamos a acompañar, porque ustedes son los protagonistas de esta elección. Hoy día no habla nada más que ustedes, ustedes son los que van a vociferar lo que quieran decir, porque esta pantalla será de ustedes, esta pantalla desde el norte al sur de nuestro país será para cada uno de ustedes, para que voten, para que digan, para que expresen lo que sienten, porque este es su día. Hoy comienza en mega a escribirse un nuevo Chile y los haremos con todos ustedes. Señoras y señoras, bienvenidos, 6 de la mañana con un minuto, Andrea Aristegui, ¿cómo estás Andrea? Buen día. Seppo querido, muy buenos días, buenos días a ustedes en sus casas, porque ese Chile que sueñas, que soñamos todos, lo construimos entre todas y todos, y es por eso que durante este fin de semana los vamos a estar acompañando en todos los rincones donde tú necesitas saber la información de lo que está sucediendo para que este sea un proceso inolvidable, un proceso que estamos viviendo con mucha emoción, que estamos viviendo con intensidad, con expectación, pero que estamos viendo con mucha alegría y los vamos a estar acompañando con aquello. Así que los invitamos desde ya a acompañarnos, tenemos todos nuestros equipos desplegados, ya les vamos a estar mostrando en todos los lugares donde estamos, para que ustedes tengan la información, y los invitamos a ser parte de este proceso comentando a través de nuestro hashtag Megaelección2021. Megaelección2021, desde ya, 6 de la mañana, con 2 minutos, y los invitamos a empezar a comentar, a enviarnos información de lo que está viendo usted en la calle, en su lugar de votación. Nos puede mandar fotos, nos puede mandar videos, porque va a ser una jornada extensa, pero muy, muy entretenida. Trájete desayuno, Rodrigo, ¿no? Sí, es que las sorpresas que te traigo no te vas a morir, te vas a morir. Bueno, la idea es que usted agarre el celular, ¿sí? Y se ponga así en su fila, en el lugar de votación. Hola, yo soy Rodrigo, hola, soy Andrea, y mira, ¿sabes qué? El lugar está absolutamente lleno, hay distancia, están los protocolos, se puede votar fácil, que nos cuenten sus experiencias en todos los sectores del país. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta revisión, en esta transmisión especial de CNN Chile y Televisión Noticias, junto a Rafa Cabá. ¡Qué gusto, Rafa! ¡Qué gusto, todo mío! Todo mío, Mónica, muchas gracias. Dale la bienvenida a la gente, entonces, a esta transmisión especial, que es además una elección inédita en dos días, eligiendo a gobernadores convencionales, obvio, eso es una de las cosas claves, concejales y alcaldes, Rafa, por lo tanto, inédito, y en dos días además. Y por primera vez una constitución, perdón, una constituyente paritaria, es un ejemplo que todo el país, que todo el mundo, digo, mira con asombro y con admiración. Absolutamente, primer país en el mundo que tiene garantizado, no solo la paridad de entrada, sino también de salida, o sea, no solo las candidatas, sino que electas por primera vez 50 y 50 no necesariamente, mínimo 45%, eso ya es paridad. Sí, sí, pero el hecho de llegar a elegir con una votación de mujeres y que se aplique una corrección por género, es inédito en el mundo, es un tremendo salto en los derechos de género y es nuestro. Absolutamente, impulsado por las mujeres además, no por los partidos políticos, por las mujeres, lo otro, súper importante, escaños reservados por primera vez también, eso no es inédito en el mundo, es inédito para Chile, 17 escaños reservados, y yo quiero decir algo porque en verdad me parece que es súper importante, se dice poco, pero es muy relevante, 5% de candidatos y candidatas con discapacidad, eso me es súper importante. Vamos a esta hora mismo, vamos a la calle, se encuentra con nosotros Consuelo Aguilera, en Plaza Italia, donde todo comenzó en aquel 18 de octubre. Consuelo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Presentamos 3x3 ¿Cómo están? Muy buenos días, sábado 15, un día hermoso. Miguel Acuña, ¿cómo estamos compañeros? No hay plazo, que no se cumpla ni deuda, que no se pague, dice el viejo y conocido refrán, son las 6 de la mañana en punto de este día histórico, de este fin de semana, histórico, de este año histórico, que pueden cambiar las cosas en nuestro país. Oye, qué día más hermoso, un día donde vamos a celebrar la democracia, vamos a entre todos construir un mejor país, aunque suene que usted, pucha que es cierto, ¿no es así? Una elección inédita, una elección cuádruple, podríamos decir, que se va a llevar a cabo en los locales de votación. ¿Sabes? Que son cerca de 15 millones de chilenos que tienen la posibilidad de que están inscritos en los padrones electorales y que pueden ir a votar hoy día, a hacerse presente, a hacer historia. Hágase presente porque es muy importante, de verdad que sí, y es muy importante también que nos acompañe todo el día acá en Canal 13 a votar. Porque tú decide, por supuesto, vamos a estar hasta que las velas no ardan, llevándole toda la información de lo que ocurre en este día, y mañana también, a la misma hora, a las 6 de la mañana, hasta que las velas no ardan. Comenzamos esta transmisión, comenzamos las transmisiones de Galanteza, aunque tuvimos películas durante la noche, este largo tren que va a terminar el día domingo, en la noche, cuando se sepan los resultados, ahí vamos a estar al pie del cañón con todos nuestros equipos. Hoy estaba mostrando las calles de Santiago, mira, están así las calles de Santiago hoy día, el sábado, con presencia de vehículos en alguna de las arterias que estamos mostrando, son imágenes de la unidad operativa de control de tránsito. Así es, porque ya a las 7 y media tienen que estar los vocales de mesa que han sido convocados en los lugares de votación, así que seguramente a medida que avance el tiempo vamos a empezar a ver un poco más de movimiento en las calles. Oye, señor director, así estamos nosotros, el equipo de Canal 13, así más o menos, ¿verdad? Ah, como Barrabás, es listo, el entrenador, el técnico, el ayudante, todos los jugadores ya están desplegados en la calle, técnicos. Tenemos a todos, a todos los trabajadores de Canal 13, los colaboradores que van a estar sacándose el amor hoy día para que usted esté bien, pero muy bien informado. Oye, está lindo nuestro estudio, no encuentras tu hermoso iluminado. Colores distintos, sí.